Hace unos meses pusimos en marcha nuestro canal de formación en parainmigrantes.info Hoy os invitamos a conocer en particular los cursos de hostelería que tenemos disponibles en este canal Cursos profesionales, tanto online como presenciales, como a distancia que mejorarán vuestra capacitación profesional y os permitirán no solo mantener vuestros puestos de trabajo en este sector sino poder acceder, la posibilidad de poder acceder a unos mejores puestos de trabajo y mejores remunerados Os invitamos como decimos a visitar nuestro canal de formación y conocer en particular la extensa gama o la extensa sección de cursos relacionados con la hostelería